¡Suscríbete al canal! Y del que tiene Abdulia los médicos no saben nada. No me diga que no veo usted nada raro. Ni creo ni dejo de creer. Yo solo le digo que Dios y el demonio escogen cómo hacerse comprensibles a la gente humilde. ¿Qué pretendes? ¿De verdad quieres saberlo? Nunca tienes la sensación de estar viviendo algo que ya sucedió. Es que esto ya sucedió. Me marché sin cumplir mi promesa. Pero aún estamos a tiempo si quieres... ¿Quiere, Torinda? ¿Quiere, Torinda? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos asustados es hablar de lo que nos da miedo. Razonar. Pero las ánimas de los difuntos están siempre con nosotros, ¿verdad, Don Miguel? Quien no tiene miedo ve, maestro. Y a su miedo le llama ciencia. ¿A quién importa la belleza de las cosas vulgares cuando se nos ofrece los ojos un auténtico milagro? ¿O quizás una llama del infierno? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, hostia! ¡Venga, dale! Ven conmigo, Miguel. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias.